Muchas bendiciones, amigas, amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Aries Soltero, diciembre de 2017 expresado por los cielos, certificado por el ocho espadas, diez de oro y la carta de la papisa serán los cielos los que se expresarán para usted y con muchísimo respeto dichas tres cartas les certificarán la información pero antes debo decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos que son relevantes conocerlos el primero Sol en Sagitario, podrás pensar en una reconciliación Sol en Casa 3, lograrás tapar los vacíos de la relación Sol conjunción Mercurio, una noche de gala será clave para la unión ahora sí, Aries Soltero, ocho espadas, diez de oro, papisa vamos a prepararnos hoy más que nunca para recibir el mensaje introductorio de los cielos en el amor Solteros, Aries se dice que así como aquella dama que le ha tocado atravesar una relación tumultuosa marcada por los torbellinos, pero esta mujer con su mano derecha aún algo oscurecida decide dejar atrás la relación y levanta su mano izquierda para recibir de los cielos el brillo solar fin de la visión metafórica de los cielos así usted como mujer podrá entender y usted como hombre podrá entender que haber vivido una relación tumultuosa una relación conflictiva puede empantanar algo la vida pero aún así sentirá el impulso de corazón para renacer en luz en el amor ¿qué significa esto? podrá comenzar a soñar con una pareja más paciente podrá comenzar a soñar con una pareja más digamos inclusive tranquila podrá comenzar a soñar con una pareja que esté clara en su futuro que esté clara en el rumbo a seguir y sobre todo usted podrá desear una pareja en la cual usted comparta una pareja con la cual usted comparta y de alguna forma sea un compartir muy interesante compartir frutas, compartir helados, compartir una pizza, compartir una torta celebrarse el cumpleaños juntos ir a casa de los primos y celebrarle el cumpleaños a uno de los primos y aprovechan cuando esté el aplauso se abrazan y se besan qué bonito ¿verdad? bueno Aries, fin del mensaje introductorio es menester decirte que está apareciendo la carta del ocho de espada la carta del ocho de espada el día de hoy viene a hablar de rupturas de tijera se cortan los lazos del amor y se reciben también golpes en el amor y los grandes sueños y los elevados sueños que habían estado marcados por todo lo alto se vienen al piso porque el cielo, es decir las nubes se abren y los han dejado caer entonces toca rodar por el suelo y al rodar por el suelo también lo que sigue es levantarse, limpiarse comenzar una nueva vida buscar ambientes donde pueda renacer la búsqueda del amor por ejemplo una escuela, un liceo, una universidad comenzar a estudiar la visión profética de los cielos para su vida hoy viene certificada de forma gráfica escrita por el ocho de espada ¿por qué? porque el ocho de espada certifica lo que dicen los cielos para su vida en el sentido de que si hay espadas, hay rupturas, hay caídas hay suciedad hay destellos de malos recuerdos pero que están marcados por pétalos de rosa los pétalos de rosa en este caso vendrían a representar bueno, la necesidad imperiosa de entender que hay que levantarse porque la vida sigue así de sencillo Aria ahora bien Aria está el 10 de oro en pantalla vamos a profundizar hoy más que nunca en el mensaje vinculado con el 10 de oro el 10 de oro habla de sus grandes anhelos a nivel personal dice que así como aquel que sueña convivir en un palacio con una dama excelente con una dama excelsa que se bañe que disfrute de una piscina y es un hombre que sueña con planificar una relación de pareja estable pero eso sí que tengan buenos carros y buenas comidas a toda hora fin de la visión profética para su vida así usted también podrá soñar con tener ese palacio que desea en el amor para su vida ese palacio que desea en el amor para su existencia terrenal entenderá que mantener una relación es una lucha no es algo sencillo no es una carrera es un trote a largo plazo ¿qué significa esto? viene a significar que usted simplemente entenderá que debe detenderle la mano amiga cada día a su pareja sobre todo si usted observa que su pareja está algo confundida o siente como deseo de desfallecer la bendición de las estrellas estarán en su mano para que usted extienda la luz de las estrellas a través de su mano y logre hacer que su pareja se levante logre hacer que su pareja continúe tomado de la mano con usted la visión profética de los cielos hoy viene certificada de forma gráfica y escrita con muchísimo respeto para usted por el 10 de oro ¿por qué? porque allí está la pareja y las mascotas que están aquí digamos esos animalitos grises que están allí vienen a representar esas etapas grises que pueda atravesar su pareja es decir etapas de desfallecimiento ahora bien es importante que usted vea en la carta que está la pareja están ambos unidos y esto coincide perfectamente con la visión profética para su vida ¿por qué? porque hay unas torres de fondo que vienen a representar y unas columnas en todo lo alto que vienen a representar las columnas son muy simbólicas vienen a representar su capacidad para alcanzar y soñar con alcanzar las altas cimas materiales económicas financieras ¿para qué? para proyectar todo ese dinerito que está rodeando a la relación de pareja de yodo es decir si quiere puede tener la pantalla el video vea que está la pareja y hay dinerito rodeando a la pareja el dinerito bueno un estilo de vida sano pues comer las veces que se quiera disfrutar de la vida la buena comida sobre todo y eso ayuda mucho debería en teoría ayudar a la relación si se acompaña con oración porque si no se vive en el materialismo y se sabe que el materialismo al final solo conlleva la muerte porque todos los materiales perecederos así que no nos podemos aferrar a los perecederos sino a la oración y hablando de oración mira quien aparece la más bella dama es mi amiga la papisa la representación de la madre celestial en las cartas pues vamos a ver qué certifica la papisa la papisa certifica que después de grandes sueños después de grandes anhelos materiales pueden coincidir y pueden llegar a ese puerto donde los espere las gaviotas los cardúmenes de peces un botecito y puedan nadar y puedan disfrutar de un viaje en bote un viaje que los conlleve al encuentro con los mayores niveles de luz en el amor ya no se habla de sueños ya no se habla de sueños materiales de comer juntos de vivir bajo el mismo techo no la carta de la papisa está hablando de amor después de la vida de la creencia en la reencarnación de la creencia en que por ejemplo si es bonito compartir en una montaña rusa pero más bonito es sentir el latido del corazón de la pareja y entonces como que si van a entrar en una relación más sensitiva más persitiva de mayor percepción de mayor valoración al otro cuidado con eso o con eso y esa mayor valoración que implicaciones trae que crezca el amor universal que es el amor espiritual que cuando rodea la pareja los envuelve de alas para que ya no sueñen sino que ya comiencen a volar rumbo hacia un futuro en el amor mejor bien concluido 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 el horóscopo aries vamos ahora a recibir ya que estamos hablando de la papisa el mensaje la más grande la más bendecida es la madre celestial conocida en la tierra por el tarot como la papisa es la misma que Visticalsa y allí la tienes en pantalla ok para los que no creen conózcanla ahí está el mensaje de la papisa hoy habla de tender como especie de alfombras de seda en medio de las espinas mirad que bonito el mensaje la madre celestial alfombras de seda paso para tender las alfombras de seda primeramente tenemos que estar envuerto en una esfera de luz segundo la madre celestial nos hace referencia al poder de nuestras manos que interesante que interesante el mensaje de la madre celestial el poder de nuestras manos y tercer paso tercer punto la estabilidad personal ¿por qué amigas amigos? ¿por qué nos habla esto hoy la madre celestial? tiene que ver con algo que se está viviendo en el mundo algunas personas han llegado a decir que se está atravesando por situaciones de descontrol personal en muchos países a nivel global en la antigüedad los mayas por ejemplo vaticinaron muchos cambios y se habla hoy en día de la relación de los campos magnéticos con la estabilidad personal entonces esfera de luz ¿por qué? porque si usted observa en su comunidad grosería si usted observa delincuencia alcoholismo ¿se va a dejar llevar por esto? ¿se va a dejar llevar por eso escenario? si su respuesta es sí comience a reflexionar porque usted hoy está siendo llamado a convertirse en la luz el poder de nuestras manos el poder de nuestras manos tiene que ver con la voluntad férrea de mantenernos en camino y al tener la voluntad férrea de mantenernos en camino podemos proyectar esa imagen a terceros y al proyectar esa imagen a terceros entonces nosotros podemos ser un ejemplo la estabilidad personal viene dada según lo que nos expresa hoy la madre celestial podemos interpretar haciendo cita textual de la madre celestial que es la más bella la más bendecida podemos decir que digamos esa estabilidad personal tiene que ver con que si nos mantenemos por el camino del bien que si obramos bajo el camino del bien y entendemos que el charco el pantano de donde venimos porque somos semilla de luz y podemos venir de un pantano no siempre se nace en tierra fértil no siempre se nace en tierra impregnada por los rayos del sol se puede haber nacido en un pantano si lo entienden puede haber alguien que nazca en un sitio de pobreza que sea huérfano nació en un pantano comprenden la metáfora pero que pasa emerges como luz porque eres semilla de luz y te levantas por encima de los árboles que tapan el pantano que tapan la luz y eso a lo que se refiere hoy la madre celestial nos está haciendo un llamado a levantarnos por encima del pantano que bendición no mírenla por eso es que esa dama tiene corona yo siempre se lo he dicho que tiene corona mira que bella su corona recuerden este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones amigas amigos el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo cáncer solteros diciembre 2017 expresado por los cielos certificado por el rey de espadas cuatro espadas y la carta del carro serán los cielos los que se expresarán para usted y con respeto dichas tres cartas les certificarán la información pero antes debo decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos que son verdaderamente relevantes conocerlos el primero sol en sagitario podrás pensar en una reconciliación sol en casa tres lograrás tapar los vacíos de la relación sol conjunción mercurio una noche de gala será clave para la unión fin de los aspectos astrológicos ahora si vamos con el horóscopo cáncer solteros diciembre 2017 se dice que así como aquella dama que se libera de una especie de esclavas que tienen la mano o grilletes cadenas que tienen la mano y grilletes en los pies porque esta dama primeramente ha encontrado la luz de su corazón segundo ha encontrado una organización mental impresionante y tercero encontró la fortaleza y la decisión para seguir adelante y así poderse liberar de las cadenas de aquel que la tiene atada de aquel que la tiene como una especie de caverna y ella se desea liberar de esa encrucijada porque sencillamente esta dama observa que su pareja va en declive simplemente esta dama observa que su pareja va en descenso fin del mensaje introductorio profético para su vida así usted también como dama tendrá la capacidad para comenzar a soñar así usted también como dama tendrá el entusiasmo para comenzar a pensar en una relación que sea verdaderamente diferente en una relación que salga de la rutina porque quizás usted está un poco cansada de aquel que simplemente toma que simplemente bebe que está aplicado en el juego y que ha perdido el trabajo y que al no tener dinero simplemente no ganar lo suficiente en la vida usted no tiene la motivación para vivir porque simplemente no salen no sueñan juntos no sueñan en algo mejor no sueñan con vivir una vida mejor fin del mensaje introductorio ahora bien ahora bien es importante estamos hoy hablando cáncer soltero así de sencillo así de simple es importante es verdaderamente importante que usted vea y reciba el mensaje del rey de espada para su vida cáncer soltero vamos a prepararnos para recibir el mensaje cáncer soltero se dice que así como aquellos dos que van en un bote van navegando en un bote pero repentinamente la dama decide lanzarse del bote y lanzarse al agua para comenzar a nadar y llegar a la orilla y sencillamente dice que no dice que no más de eso porque sencillamente la relación de pareja apesta así que lo primero que hace es que cuando llega a la orilla toma de los mejores frutos que observa las mejores manzanas las mejores peras y comienza a disfrutarlas comienza a consumirlas de tal manera que así simplemente se encuentra con sus alas celestiales y al encontrarse con sus alas celestiales logra comenzar a entender que ha vivido una vida de amor una relación de pareja marcada por la rutina marcada por la relación con una pareja con una persona que no ha tenido la visión de vida que ella anhela que no ha tenido la visión de vida suficiente y necesaria para avanzar y progresar así usted como dama entenderá que es muy buena en la informática la tecnología el diseño el arte y que tiene esperanza de progresar y que tiene esperanza de crecer y requiere que su pareja crezca con usted pero que no sea usted que lo cargue a él como que si fuera una bolsa no usted también desea ver a su pareja progresando usted también desea ver a su pareja creciendo para de esa manera entonces trabajar armoniosamente y de forma conjunta se habla de que el rey de espadas certifica que usted también podrá desear salir a fiestas a noches eventos de noche en los cuales en esos eventos usted pueda brindar usted pueda celebrar porque no inclusive música en vivo donde usted sienta muchísima alegría por vivir donde usted sienta que ha pasado una noche inolvidable eso lo certifica el doce de espadas el rey de espadas ahora bien es importante que usted vea que está apareciendo la carta del cuatro espadas en pantalla ok vamos a ver el mensaje que nos trae el mensaje del cuatro espadas del día de hoy el cuatro espadas el día de hoy está certificando a ese hombre que está ahí acostado es un hombre que usted ha visto como perdido en la vida es un hombre que en la vida está como improvisando pero que sueña con tener una relación con una mujer que lo deslumbre pero no lo consigue porque sencillamente su apariencia porque sencillamente su presencia no se lo permite y las ideas no logra organizarlas bien y parece una persona algo atolondrada o algo improvisada la visión profética para usted está certificada por el cuatro espadas cuando aparece ese hombre acostado en medio de la oscuridad soñando con esa salida que está aquí representada en la ventana la ventana representa esa dama que sea para él ese sueño ese anhelo de grandeza esa gran dama pero está rodeado de cuatro espadas que es el desgano que tiene que ver con la falta de metas y que tiene que ver con la capacidad también para que este hombre se sintonice en una conversación adecuada que tiene que ver con la capacidad de este hombre para que se sintonice en una tónica perfecta con esa dama y que sepa inspirar y que sepa compartir en alegría ahora bien cáncer está apareciendo la carta del carro vamos a profundizar hoy más que nunca en la carta del carro la carta del carro el día de hoy habla de posibilidades de contacto por whatsapp por messenger por twitter por facebook por instagram y que usted como dama sentirá se sentirá muy fuerte y podrá mostrar sus mejores fotos podrá mostrar sus fotos más llamativas esas fotos que terminan siendo trending es decir esas fotos que pueden llegar a ser tendencia en la internet como mujer no aceptará cualquier cosa en el amor no 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 aceptará que la pongan que la pongan a caminar por ahí no que la pongan a comerse ahí unas papitas fritas no no señor usted es muy intensa en el amor pero usted quiere a alguien que esté a la altura de su intensidad en el amor qué significa esto bueno que el viernes en la noche la pase buscando en la puerta de su casa que la pareja con que usted salga tenga una buena fragancia un buen olor que la persona con que usted salga sea atenta con usted que la saquen a pasear a conocer los mejores lugares y que le diga sobre todo a esa persona cuánto la valora cuánto la estima y lo importante lo verdaderamente importante que de alguna manera es digamos usted para ella qué tan importante es usted para esa persona eso lo certifica la carta del carro cuando se habla de un rey que tiene corona y que va marchando sobre dos caballos que esos dos caballos vienen a representar la posibilidad de que usted salga una noche un encuentro un paseo que comience como una amistad pero termine como una noche de encuentro donde se sienta como que el corazón late más fuerte y eso es como una señal de que digamos hay algo muy positivo que viene para ambos ojo con eso fin del horóscopo fin fin del horóscopo vamos ahora nada más y nada menos que digamos a recibir el mensaje la más grande la más bendecida la más sublime la madre celestial hoy nos viene a hablar de apretarse los pantalones es decir el orden orden y disciplina nos viene a hablar la madre celestial primeramente el enfoque la atención y nos habla de las metas son tres aspectos que están bien digamos entrelazados porque dice la madre celestial que de alguna manera si deseamos ¿verdad? avanzar en la vida tenemos que tener metas y nos dice la madre celestial que no importa que las metas sean pequeñitas no hoy nos certifica la madre celestial a través de estos tres conceptos bien importantes que de alguna manera debemos entender que las cosas se logran paso a paso es como la madre celestial ahorita muestra como una especie de digamos montaña de arena en esa montaña de arena podemos decir que se considera se construye como granito a granito con cada granito se va construyendo la montaña de arena ojo con eso ok que bonito es mensal la madre celestial ¿verdad? recuerden este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlo desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos muchas bendiciones amigas amigos el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Géminis solteros diciembre 2017 expresado por los cielos certificado por la muerte al revés sota de basto y siete de copa serán los cielos los que se expresarán para usted y con muchísimo respeto dichas tres cartas llegarán para certificarle la información para su vida para su existencia terrenal Géminis vamos con el mensaje de los astros ok los astros tienen un mensaje sol en Sagitario podrás pensar en una reconciliación sol en casa tres lograrás tapar los vacíos de la relación sol conjunción Mercurio una noche de gala será clave para la unión ahora si Géminis vamos con el mensaje introductorio en el amor solteros Géminis en el amor soltero se dice que así como aquellos que estando juntos en una casa llegó una especie de rayo algo maléfico y dividió la casa en dos y él como hombre tuvo que agarrar sus maletas para irse y ella como mujer se quedó con el sueño y la esperanza de que él o alguien regresara para amarla de que él o alguien regresara para elevarla en los brazos del amor y después posteriormente sentir las alas de los ángeles fin de la metáfora así usted también pudo haber visto como ese rayo maléfico que puede venir representado por escasez económica malas decisiones discusiones violencia en el hogar pudo haber afectado una relación de pareja pero aún así usted como hombre habiendo tomado su maleta para alargarse para irse lejos de la relación tendrá que atravesar por una etapa en la cual podrá entrar en una especie de organización personal y usted como mujer seguirá manteniendo el deseo del encuentro con el amor un amor verdaderamente intenso un amor verdaderamente trascendental verdaderamente trascendental para la vida de ambos un amor usted como mujer podrá comenzar a soñar con un amor en el cual usted como mujer pueda bailar pueda salir a centros comerciales pueda salir a disfrutar de la vida y pueda ver como crece el amor como que si fuera una flor fin del mensaje introductorio pero ahora Gemini vamos a hablar de la muerte al revés vamos a profundizar más en la visión que certifica hoy la carta de la muerte al revés la carta de la muerte al revés habla de que así como aquel que con puño fuerte trata de llevar una relación pero lo hace de manera equivocada y este hombre golpeando la mesa hace que su dama se levante de la mesa y al levantarse de la mesa su dama comience a pedirle a Dios porque llegue un amor verdadero a su vida o simplemente porque ese que golpea la mesa rectifique ese que ha golpeado la mesa comience a transformar y a cambiar su vida para entonces ya poder pensar en un retorno en el amor fin de la visión profética para su vida si usted también como mujer podrá estar bastante agotada de las relaciones de pareja en la cual él disfruta de la vida en noches en fiestas nocturnas disfrutando de bailes disfrutando de copas ok y usted como mujer esperando y sintiendo la decepción de vivir una relación que no se porta a la altura sintiendo la decepción de vivir una relación que no está acorde con sus expectativas personales por eso está marcando allí la muerte y la visión profética para su vida hoy Gémini viene certificada por la muerte cuando de alguna manera la muerte con su gárgola hoy viene a expresar esa fuerza que a veces es tan inclemente que crea un desbarajuste y crea que todo sea un desperfecto ok ahora bien está apareciendo la carta de la sota de basto en pantalla ok la carta de la sota de basto la carta de la sota de basto el día de hoy habla es una metáfora celestial así como aquella dama que sintiendo la corona en su mente simplemente se la quita un momentico para pulirla simplemente se la quita un momentico para hacerla brillar fin de la metáfora si usted como mujer podrá entender que podrá tomar un descanso porque estamos hablando del amor soltero descanso porque quizás ha sentido que han abusado de usted en la intimidad o que sencillamente la han utilizado en la intimidad se han aprovechado de usted en la intimidad y no ha habido un amor verdadero no ha habido un sentimiento verdadero ojo con eso y sintiendo usted eso comienza a entender que tiene que levantarse y tiene que crecerse pero en verdad encuentra que las relaciones son como frívolas y crecerse significa que usted sabe que tiene también un buen cuerpo un buen físico y sentirá mucha fortaleza así que estará dispuesta a demostrar toda su fortaleza por ejemplo saliendo a la playa saliendo al río saliendo a la piscina ¿para qué? para que pueda sentir como otros le besan la mano como otros se doblegan o simplemente le invitan a salir le invitan a comer y usted comienza a soñar nuevamente en el amor pero entiende que sobre todo comprende la gran fortaleza que usted siente en su interior la gran fuerza que posee como mujer ¿ok? ahora bien está apareciendo la carta del ocho de copa en pantalla ¿ok? la carta del ocho de copa el día de hoy viene a expresar fíjense que la dama de la sota de basto le da al frente al ocho de copa que habla de invitaciones usted podrá recibir invitaciones por teléfono por whatsapp por facebook por twitter ¿para qué? para que pueda salir de alguna manera a comer para que pueda salir a pasear podrá recibir la llamada de un amigo por ejemplo una salida a bailar y usted podrá lucir su mejor vestido y seguramente las cosas se pueden poner algo fuerte algo activas las copas tantas copas están certificando que usted puede recibir noche una o dos noches de intensidad de baile intenso de alegría de celebración por ejemplo una celebración de cumpleaños le invitaron y hay alguien que la mira fijamente y usted siente en el brillo de la mirada de esa persona que hay mucha intensidad que puede haber mucha intensidad en el amor eso lo certifica nada más y nada menos que el ocho de copa porque el ocho de copa está hablando de encuentros donde hay comida donde hay brindis donde hay celebración por ejemplo de cumpleaños ok entonces el brillo de los ojos lo certifican los pétalos que está viendo en pantalla que viene a hablar de esa intensidad en el amor que podrán sentir terceras personas hacia usted ahora bien ahora bien 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 vamos ahora a profundizar en el mensaje la más grande la más bendecida la más sublime que es la madre celestial hoy la madre celestial el día de hoy nos habla de la importancia de la alimentación si señor alimentación en cierta forma la alimentación la vincula hoy la madre celestial con la seguridad personal la vincula con el compartir y la vincula con la alegría en cierta forma yo en mi tiempo de profesor universitario promuevo esto mucho el compartir promuevo mucho esto el compartir porque el compartir es un momento donde emerge la alegría y donde hay alegría hay apertura a su consciente por lo tanto hay confianza la seguridad personal porque imagines un buen peso sentirse que se tiene el peso sentirse que se tiene el dinero suficiente para alimentarse entonces tienes el peso adecuado a tu tamaño y a tu edad te da seguridad personal no hay duda y la alegría no hay duda que hay ciertos alimentos que dan alegría que son muy poderosos y que se comparten en alegría como por ejemplo el vino sobre todo que vienen fiestas por allí donde van a estar presentes las champañas la madre celestial hoy nos augura encuentros de fiestas bendecidas en celebración con champaña que les parece pero saben para que no para que cuando levanten la copa brinden por la bendición que van a recibir de la madre celestial que les parece están dispuestos a aceptar el reto los invito recuerden este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones muchas bendiciones amigas amigos el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Leo de alguna manera hoy solteros diciembre 2017 expresado por los cielos certificado por el 2 de basto 10 de basto y 3 de espada serán los cielos los que se expresarán para usted y con respeto dichas 3 cartas le certificarán la información pero antes debo decirle que hay 3 aspectos astrológicos brillando en los cielos que son verdaderamente relevantes conocerlo sol en Sagitario podrás pensar en una reconciliación sol en Casa 3 lograrás tapar los vacíos de la relación sol conjunción mercurio una noche de gala será clave para la unión en el amor soltero Leo vamos a dar el mensaje introductorio Leo soltero diciembre 2017 se habla de oportunidad de fiesta de asistir a fiestas donde digamos el compartir con fortaleza de una manera bastante intensa marque la pauta se habla de que se descubren nuevos lugares o usted podrá escuchar de que hay nuevos lugares a donde ir para de esa manera poder conocer nuevas personas bailar podrá ser la pauta que marcará su vida bailar y brindar podrá ser ese punto de encuentro para usted con terceras personas que lo conlleven a pensar por ejemplo en viajar a pensar por ejemplo en ir a la playa a pensar por ejemplo en ir a la iglesia salir de su casa también encuentros con otras personas grupos sociales en su hogar será muy benéfico para que usted de alguna manera reciba esa flor en su mente la flor en la mente es un mensaje muy simbólico de los cielos se habla de sanar la mente es un proceso para sanar la mente llenarse de alegría la vida llenarse de alegría la existencia terrenal ahora bien está apareciendo la carta nada más y nada menos que del 2 de basto ok vamos a profundizar hoy en el mensaje de la carta del 2 de basto el 2 de basto el día de hoy habla de limpieza así como aquella dama que se limpia porque siente que ha transitado por lugares verdaderamente oscuro así como aquella dama que se limpia porque al observar su pasado siente que han habido personas que la han intentado desgarrar siente que han habido personas que han intentado utilizarla sobre todo en la intimidad así que llega la hora de la limpieza fin de la metáfora así usted también podrá observar como su pasado en el amor ha sido algo turbulento algo digamos inclusive hasta tedioso pero usted desea mejorar todas esas situaciones en que sentido bueno en un sentido práctico desea mejorar sus relaciones en el sentido de que usted pueda soñar con las alturas de que usted pueda soñar con globos de que usted pueda soñar de que rompe los globos es decir romper los globos tiene que ver con su capacidad para escoger lo que quiere en el amor y lo que no desea en el amor lo que definitivamente no desea es una rutina en el amor ok una vida rutinaria en el amor eso definitivamente usted no lo desea nada que tenga que ver con la rutina en el amor nada que tenga que ver con una pareja que esté desganada que sienta que ya lo ha perdido todo y a respeto no hay duda está apareciendo el 2 de basto que viene a certificar que usted toma caminos toma caminos en el amor y está muy clara que quiere un camino usted como persona está muy clara que sea un camino de ventaja para su vida donde brille su sonrisa y brille en sus ojos a la máxima velocidad es decir planificar viajes en el amor encuentros en el amor renovados celebraciones conjuntas por ejemplo celebrar con una torta celebrar con un pastel son celebraciones que usted anhela y desea de una manera verdaderamente importante para su vida ahora bien está apareciendo la carta del 10 de basto vamos a profundizar hoy en la carta del 10 de basto el 10 de basto habla de que usted se podrá sentir muy organizado estudioso tendrá capacidad para la lectura rápida tendrá tendrá grandes capacidades para avanzar en el trabajo de una manera verdaderamente vertiginosa para avanzar en el trabajo de una forma contundente sabiendo sin poner qué significa esto sabiendo escalar los peldaños peldaños del éxito para usted peldaños del éxito para su vida esto tiene que ver también con el hogar esta carta tiene que ver con el hogar organización en el hogar para que la familia en el hogar se sienta bien para que la familia en el hogar se sienta a gusto para que la familia en el hogar se sienta verdaderamente complacida eso lo certifica el 10 de basto al revés muchos me estarán preguntando Enrique por qué el 10 de basto está al revés está al revés porque usted está esperando una emoción sobre todo hacia las fiestas del 24 y el 31 por ejemplo salir a pasear salir a un centro comercial y que ocurra ese encuentro en el amor tan esperado que sencillamente chateando o conversando por el whatsapp o los mensajes de texto usted logra ese encuentro bien sea para salir al cine o salir a cenar que sea un encuentro de amor que lo conduzca que la conduzca de alguna manera a un romance al brillo del corazón del amor universal que brille en sus ojos en el amor y por supuesto que brillen también su vida en la intimidad ok es otro anhelo muy importante ahora bien leo está apareciendo la carta del 3 de espada la carta del 3 de espada el día de hoy viene a hablar de rupturas de camino viene a certificar rupturas de camino personas que se dicen adiós amigos que se tienen que decir adiós por cuestiones de trabajo por presiones sociales el 3 de espada habla de su gran capacidad de provisión es decir de ubicar todos aquellos elementos contundentes necesarios para su vida que lo conlleven de alguna manera a ahorrar que lo conlleven de alguna forma a tomar las provisiones necesarias para cuando usted digamos no tenga empleo o tenga una baja en su productividad bien sea que tenga empresa entonces tenga una baja en su productividad empresarial cuidado con eso leo mucho cuidado con eso porque las flores que están coronando hablan de su capacidad para recibir provisión en medio de las 3 espadas que están apareciendo allí en pantalla cuidado con esa parte leo bien fin del horóscopo vamos ahora a recibir el mensaje la más grande la más bendecida la más sublime es la madre celestial la madre celestial hoy nos habla de paciencia del corazón paciencia del corazón a respeto la madre celestial nos señala la importancia de un pensamiento creativo nos revela la importancia de saber caminar correctamente en la vida y y por supuesto a la capacidad de organización ok un pensamiento creativo tiene que ver con digamos la capacidad para observar la capacidad para encontrar para imaginar la solución a los problemas saber caminar correctamente significa que usted logra entender a través de su proceso de pensamiento creativo cuál es el sendero más digamos adecuado para su existencia terrenal y la capacidad de organización es que una vez que se tiene el pensamiento creativo y saber caminar hay que saberse organizar frente a la adversidad ese llamado hoy de la madre celestial para las naciones del mundo recuerden que estoy cada día para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones muchas bendiciones amigas amigos el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Tauro Solteros diciembre 2017 expresado por los cielos certificado por papis al revés sol y nada más y nada menos que cuatro espadas serán los cielos los que se expresarán para usted y con respeto dichas tres cartas le certificarán la información pero antes debo decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos que son relevantes conocerlos Sol en Sagitario en el amor Soltero podrás pensar en una reconciliación Sol en Casa 3 lograrás tapar los vacíos de la relación Sol conjunción Mercurio una noche de gala será clave para la unión ahora sí Tauro Solteros vamos a dar el mensaje introductorio de los cielos se dice que así como aquellos que estando unidos en pareja fueron separados por un viento tenue por un viento muy ligero pero ambos aún estando separados dicen los cielos continúan pensando en el uno al otro pero hay como una cierta indecisión ¿en qué sentido? en el sentido de que bueno será que le escribo por Whatsapp será que le escribo por el Facebook será que voy al centro de navegación de internet para escribirle al Twitter será que hablo con la mamá de él será que hablo con la mamá de ella será que hablo con su hermano con su hermana para ver si sale la conversación y de repente como tantear para ver si quiere volver conmigo o será simplemente que mejor rondo cerca de su vecindario me aparezco cerca de su vecindario para de alguna manera se podría decir generar un encuentro entre comillas fortuito un encuentro que entre comillas sea derivado de la casualidad para ver si se vuelven a unir las manos fin del mensaje introductorio así usted también no habiéndole quedado claro el por qué la vida los separa pero sobre todo no aceptando la separación de su pareja o el planteamiento de un divorcio no aceptándolo en su corazón y tampoco resignándose usted entonces comienza como a soñar con la reconciliación usted entonces como que empieza a pensar en lo que faltó para generar todos esos vínculos que conlleven al encuentro nuevamente para generar todos esos vínculos que conlleven a la unión nuevamente así que su creatividad en el amor podrá estar muy vigente y podrá estar muy presente Tauro está apareciendo en el amor solteros la carta de la papisa al revés vamos a profundizar en el mensaje de la carta de la papisa al revés se dice que así como aquella dama que estando bendecida por el sol se va a la piscina y muestra todo su esplendor físico su esplendor atlético muestra su buen gusto come se come unas buenas comidas muestra su inteligencia compartiendo juegos de inteligencia por ejemplo juegos de mesa mientras disfruta de un día del sol pero también muestra su fuerza física por ejemplo compartiendo juegos de estilo voleibol fin de la metáfora así usted como mujer podrá entender que ha llegado una etapa de fortaleza en su vida y comprenderá que como consecuencia lógica debe llegar un amor fuerte a su vida que es un amor fuerte a su vida es una persona que sea sólida que sea estable mentalmente que sea cariñosa que sea atenta pero una persona también que tenga bienes económicos ¿por qué? porque usted sabe que no siempre usted va a estar bien usted entiende que necesita un apoyo económico un apoyo para su vida no solamente un apoyo moral también un apoyo económico porque por ejemplo usted como dama de repente le gusta hacer pequeñas artesanías le gusta estudiar le gusta montar negocios incipientes por la internet porque entiende la importancia de la transmodernidad y sabe utilizar los medios tecnológicos para desarrollar actividades comerciales pero ¿qué pasa con esto? entiende que si tiene alguien a su lado que cuando usted fallezca o pierde el ánimo o pierde el interés esa persona está allí para apoyarla a usted y si hay alguien de su familia que también cae desfallece usted también lo puede ayudar porque usted entiende que todo en la vida es como una cadena y todo está interrelacionado y todo está cohesionado miren lo que estaban diciendo los cielos ¿no? los cielos estaban hablando de la bendición a una dama solar una dama que está bendecida por el sol dicha bendición profética dicha digamos visión profética para su vida está certificada por la carta del sol que está atendiendo a alguien que tiene mucho ímpetu y ese ímpetu está representado por el caballo blanco que ve en pantalla ok entonces de alguna manera vamos a profundizar en la carta del sol la carta del sol el día de hoy habla de rupturas pero que usted es capaz de cerrar maleta de cerrar ciclo y decir bueno todo esto está acurecido pero con su mano derecha señalar el rumbo el rumbo es hacia allá me voy hacia allá y estoy arrodillado estoy arrodillada pero me voy a levantar me voy a levantar entre seis meses o un año me voy a levantar tengo algunas vestiduras rotas me voy a levantar las dejo en el camino Dios me proveerá nuevas vestiduras la visión profética de los cielos hoy está certificada por el sol ¿por qué? porque se habla de un niño prácticamente que está sin vestiduras pero tiene una bandera porque dice bueno sí estoy sin vestidura pero mira quién me está viendo la bendición del sol es decir estoy avanzando por el camino del bien el camino del bien está representado por el caballo blanco que usted está viendo en pantalla en la visión profética para su vida el caballo blanco representa el camino del bien y cuál es el camino del bien el camino a través del cual usted aún atravesando situaciones difíciles se vuelve a levantar para recibir lo que tenga que recibir de Dios de repente usted tenía una dormilona pero es que Dios desea que usted tenga un vestido de brillante y usted estará alzando la bandera de la intensidad de la renovación que viene representada por esa bandera roja que trae ese joven que ve en pantalla el joven representa ese deseo entender primeramente que se está saliendo algo negativo pero el deseo avanzar que está presente en la visión profética hoy para su vida el sol certifica la información de forma escrita y gráfica con mucho respeto para usted ahora bien está apareciendo la carta del cuatro espadas vamos a profundizar en el mensaje de la carta del cuatro espadas el cuatro espadas el día de hoy habla de que usted podrá sentir un deseo investigativo un deseo de explorar entiende que no la vida no es una línea recta entiende que a veces hay que dar muchos círculos para llegar al punto y el punto puede estar al lado de usted justo un paso pero usted no usted entiende que a veces que hay que pasar por una serie de círculos circunstancias usted entiende que inclusive la negatividad es algo que usted tiene que saber afrontar entiende que por ejemplo la aspereza en el amor es una situación que hay que saber afrontar con voluntad pero eso pero eso sí valorando cada momento valorando cada gesto valorando cada situación ok así de simple así de sencillo de tal manera que usted que usted al avanzar entenderá que la importancia es mantener su mente brillando ¿qué significa esto? significa que usted puede entender la depresión la desgracia de su pareja pero usted entiende que usted no puede dejarse llevar por esa depresión esa desgracia de su pareja usted entiende que si se tiene que dar su viaje se va a dar su viaje usted entiende que si tiene que irse a pescar se va a ir a pescar porque usted no desea oscurecerse por la oscuridad de su pareja así que podrá sentir una luz en sus manos que iluminara sus ojos y su mente ¿qué significa esto? sentir la luz en sus manos significa que usted entiende que tiene herramientas importantes que tiene un trabajo por ejemplo que tiene personas que son sólidas personas que están aferradas a los valores eso significa la luz de sus manos y a partir de ese encuentro a partir de ese momento usted no se deja bañar por la negatividad usted no se deja arropar por la negatividad que pueda surgir en pareja ¿cuál negatividad? bueno que la casa tiene algunos desperfectos que hace falta pintarla y entonces comienza una discusión innecesaria entonces usted no se deja llevar por esa discusión eso lo certifica el cuatro espadas claramente la visión profética hoy para su vida está certificada por el cuatro espadas ¿por qué? porque se habla de caminos distintos caminos que se oponen representadas en estado de espadas de este lado y estado de espadas de este lado pero coronan dos flores que es la capacidad para digamos mantenerse firme en medio de la adversidad que se dé en la relación de pareja y si hay que separarse un tiempito se está trabajando en función del objetivo final que es la unión ojo con eso la unión verdadera ahora bien fin del horóscopo vamos a recibir el mensaje la más grande la más bendecida la más sublime es la madre celestial hoy nos hace un llamado en la navidad es un mensaje para la navidad ¿ok? ¿cuál es el mensaje de la madre celestial? se los voy a decir el mensaje de la madre celestial es que podrán estar presentes los vicios entonces ¿qué nos habla? mucha nos invita a mantener una organización mental fuerte después la madre celestial nos invita a la distracción distracción positiva ¿ok? por ejemplo visitar un centro comercial compartir con personas alegres y por último punto la madre celestial en la navidad nos llama a la oración ¿ok? si usted está en un país desarrollado escuche lo que le va a decir la madre celestial que es muy relevante es decir esta bella dama que usted está viendo arriba le va a hablar esa bella dama que usted está viendo en pantalla déjeme decirle que si usted está en un país desarrollado usted tiene una gran responsabilidad ¿por qué? porque estos países aun cuando son criticados en muchos casos representan una esperanza de trabajo por lo menos la bendecida red social google y youtube se estima que hay más de 7 millones de youtubers en el mundo entonces ¿qué hay que hacer? necesitamos un balance y una cordura mundial ¿cómo llega ese balance y cordura mundial? a través de la oración la madre celestial hoy más que nunca nos llama a que si estábamos sentados en la mesa vamos a hacer oración si nos vamos a acostar hoy la madre celestial nos llama a hacer oración por usted por sus hijos y por su padre no importa que ellos no crean en la oración usted cree eso es lo único importante para que los cielos se abran usted sabe lo que es una bendición celestial es lo más grande que pueda existir y usted no sabe la bendición que podrá recibir a través de la oración eso se lo dice hoy a usted la madre celestial reciba con bendición en su ser la llave dorada para abrir muchas puertas que hoy le está trayendo la madre celestial por eso hoy la madre celestial llega mostrando un libro porque nos habla de mostrarnos caminos senderos luminosos fin del mensaje de la madre celestial recuerden este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos muchas bendiciones amigas amigos el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo virgo soltero diciembre 2017 expresado por los cielos certificado por el 3 de basto 10 de oro y 2 de espada serán los cielos los que se expresarán para usted y con respeto dichas 3 cartas le certificarán la información para su vida para su existencia terrenal pero antes debo decirle que hay 3 aspectos astrológicos brillando en los cielos estos son sol en sagitario podrás pensar en una reconciliación sol en casa 3 lograrás tapar los vacíos de la relación sol conjunción mercurio una noche de cala será clave para la unión ahora si virgo vamos a prepararnos para recibir el mensaje introductorio en el amor soltero se dice que así como aquel que estaba pescando en un lago tranquilo y sereno pero repentinamente llegó una ballena y comenzó a generar unas ondas bastante fuertes unas ondas bastante intempestivas que lo obligan a salirse del bote y buscar otros medios para conseguir su provisión fin del horóscopo fin del mensaje celestial así usted también como persona encontrará que los medios tradicionales para encontrar pareja ya no son efectivos o simplemente las personas que ha buscado se vuelven algo tosca algo violenta algo rudas así usted como persona le toca entonces simplemente buscar las flores del amor en el jardín del edén que significa estas flores del amor significa buscar personas que sean más florecientes que sean personas más digamos creativas más alegres más sinceras pero también más solidarias porque usted en el amor buscará personas que sean verdaderamente solidarias a respecto está apareciendo la carta del tres de basto en pantalla vamos a profundizar un poco en el mensaje vinculado con el tres de basto el tres de basto el día de hoy habla de así como aquellos dos que están en el cuarto pero aparentemente cada uno está en un lado de la cama y separados piensan cómo podría ser una relación mejor para su vida o sencillamente terminar la relación para comenzar algo nuevo fin de la metáfora así usted también podrá entender que la rutina en el amor no es lo que usted espera así que por ejemplo como mujer podrá cortar todo aquello que sea rutinario todo aquello que no represente pasión para usted emoción para su vida ese corte lo trae el tres de basto o la posibilidad del corte ¿por qué? porque se está haciendo referencia que comienza a generar ciertos golpes personales los bastos ciertos golpes personales las situaciones vinculadas con la rutina o la falta de metas en común en pareja o la falta de sueños en común en pareja eso lo certifica el diez de basto ahora bien está apareciendo en pantalla la carta del diez de oro vamos a profundizar en el mensaje vinculado con el diez de oro el diez de oro habla de sueños de romance profundo el diez de oro viene a certificar sueños de relación profunda el diez de oro viene el día de hoy a certificar por ejemplo un sueño con casarse mantener una relación estable tener hijos así que si está remando actualmente muy suave en el amor deseará remar un poco más rápido se habla de que usted inclusive logrará quitarse su corona personal para ponérsela a su pareja que significa quitarse la corona y ponérsela a su pareja significa sencillamente que usted entenderá la importancia de avanzar en la vida pero apoyando a su pareja usted no sentirá esos deseos de grandeza apartará esos deseos de grandeza para simplemente por ejemplo si tiene dos frutas aproveche y comparte una con su pareja la visión profética hoy para usted virgo está certificada por el diez de oro y si se da de cuenta en pantalla están apareciendo estos dos que hablan de unión de pareja pero mira lo que está alrededor esas diez estrellas que representa brillo de compartir es decir la visión profética que le ha dado hoy para su vida virgo los cielos está certificado magníficamente por el diez de oro de forma gráfica y escrita ahora bien virgo está apareciendo la carta del dos de espada el dos de espada el día de hoy la carta del dos de espada el día de hoy habla de discusiones en pareja así como aquel que lanza el hacha a la mesa y la mesa se parte en dos así usted también podrá observar como personas allegadas a usted discuten personas que tienen una aparente relación estable comienzan a discutir comienzan a tener diferencias por los puntos de vista en la vida inclusive por cómo orientan a sus hijos usted se sentirá de una manera muy analítica tendrá una gran capacidad analítica para de alguna forma poder analizar su entorno tendrá una gran capacidad analítica para también poner las cosas en orden cuando sea necesario poner las cosas en orden por ejemplo en el amor usted no dejará que abusen de usted no que vamos para allá no pero si usted no quiere simplemente no irá al respecto está apareciendo la carta dos de espada que viene a certificar bifurcación de caminos en el amor pero usted se mantendrá firme en sus convicciones usted virgo se mantendrá firme en sus decisiones fin del horóscopo vamos ahora a profundizar en el mensaje de la más grande la más bendecida es la madre celestial hoy la madre celestial más que nunca llega a nuestras vidas para traernos ese abrazo de navidad mira que bonito abrazo de navidad nos viene a hablar la madre celestial nos habla de reunirse en familia muy importante para la madre celestial compartir en familia regalo 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 puede ser un tenedor un cuchillo puede ser un pequeño presente un sándwich no tienes que ser rico para compartir y nos invita hoy más que nunca la madre celestial al abrazo en familia que importante el abrazo en familia ojo con esto reunirse en familia compartir en familia y abrazo en familia no hay duda que hoy más que nunca la madre celestial nos está certificando y avalando la importancia de la familia nos habla hoy la madre celestial que la familia es un vínculo de sangre nos guste o no nos guste que tenemos que aprender a valorar que tenemos que saber valorar para qué para ser vínculos de fortaleza mutua habla la madre celestial que si hay que quitarse la corona hay que quitarse la corona y ponérselo aquel que es parte de su familia para que juntos se sientan como alas porque la madre celestial dice que la familia tiene que ser como un vínculo de alas en donde todos sientan que pueden aportar un granito de arena un rayito de luz fin del horóscopo fin del mensaje de la madre celestial recuerden estoy para apoyar los cada día desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos